Ministro, ministro, por eso, por eso, pero no por un mail, una persona, alguien, no es así. Es un sistema. No funciona. Las respuestas que ustedes requieren como trabajadores. No, las que requieren como trabajadores. Nadie va a cuestionar una decisión política tomada. No estamos cuestionando una decisión política. Volviendo de nuevo a los fondos. Volviendo de nuevo a los fondos. Volviendo de nuevo a los fondos de la Policía de la Ciudad, señor. Volviendo de nuevo a los fondos de la Policía de la Ciudad, le hago una consulta. Con el tema de los equipos de comunicaciones y chalecos antibalas, en la comisaría 36, tenemos 10 o 15 HT y el 70% del personal sale sin HT. La semana pasada hubo dos sentamientos armados. Y los dos policías que estuvieron en el asentamiento armado, al 911 llamaron. En toda la comisaría pasa, señor. La ponés en el sistema. ¡Vergüenza!